Bueno pues amigos, aquí estamos en un video más Ya traen las sillas Esta tachuela ya las va a bajar ya Ya trajeron la silla ya, esta tachuela ya está listo para bajar la tachuela Ya están los patojos con la silla ya Ya están los patojos con la silla ya van a terminar de bajar las sillas pidieron 66 sillas ya las están terminando de bajar solo falta limpiarlas ahí las cuentan así no hay confusión ya terminaron de bajar las sillas ya ¿se cancela ahorita en la vez o? no quiero ¿cuánto es? 65 están viendo aquí pegando las sillas ya les asimilaron de contar ahí les está contando tachuela le falta una pata una silla le falta una pata una silla quiero ver me gusta la chingada tachuela quiero ver como uno no sabe a veces se quiebran y como las mete en un paquete no se ve este persona como siempre dice las cosas así aunque gastemos es especial él así siempre ha sido especial ya van a terminar permiso Norma Norma mire Norma está nerviosa y la Fabi vamos a ver que está haciendo la Fabi aquí vamos a hacer una letra para poner vamos a hacer un cartel lo que no sé si es pero vamos a hacer un cartel que diga niño o niña y las personas que vayan a pasar tienen que anotar en el cuadrito si creen que va a ser niño o creen que va a ser niña ajá y tienen que poner un nombre abajo no, no se tienen que poner niño porque esto se define como niño y esto como niño ajá si es cierto entonces ya solo ponen los nombres que se los otorgan a ellos lo van escribiendo y lo van pegando para que a ver que es que no se va a tener ajá así para que ustedes tengan más opciones para escogerlo pero primero tenemos que no tenía bueno Norma, yo dije que nombre se ha pensado todavía no no ha pensado calacho oigan claro este quiero ponerle el dedo bueno traía uno también como es niño sugerí aquí no diganle ponerle un obvio aquí de repente la Norma lo escoge pues si ganas calidad igual ahorita ahorita por ejemplo si digamos que Norma ya escogió un nombre de nene o nena este todavía tiene opción de cambiar incluso cuando ya haya nacido el bebé todavía tiene opción de cambiar un medio no lo hayan escrito en el renal o sea que yo le había puesto a Jaden otro nombre pero se lo cambié luego cuando fuimos a renal ya había nacido ya y así lo llamábamos luego dije nada le cambiamos el nombre pues nadie sabe su segundo nombre hasta la fecha todavía así sinceramente ese día le pregunté a la Fabi que como era su segundo nombre el nene solo uno tiene en medio no me quiso decir y la Norma nerviosa está ya no no si es nena Norma que le va a poner este Carol Carol solo uno solo he pensado es Carol mas que todo le va a poner Carolina para que le digan Carol pero como no solo lo ponga de Carol para que le digan Carol pues si para que ahora si es es un niño pues ya le voy a poner este Liam pero es como M de último porque ellos dicen Liam pero no es Liam lo que es Liam como si hay personas que a veces escuchan el nombre de la del niño de usted y no lo pronuncian bien lo que pasa es que aquí hay bastantes no pongale David no me va a salir yo que no sabe que nombre le puede poner si es hombre y que nadie casi nadie tiene Luis ay no casi nadie casi nadie como se llaman Luis hay un Luis aquí en la aldea un nombre que casi no sea pronunciado mira pues Luis se llama el o sea Tachuela le dicen Wicho también el ex marido también es Wicho el el está Wicho como se llama talega Wicho del León está Wicho el marido del Elvito el padrastro del burro mi tachuela que es Luis menegazo mi novio se llama Luis también no se yo es mía es mía pasamelo pasamelo metelo tan mala tan mala y eso que es mas para tapar boca para mucho abrazo y te dicen hablamos nunca ahora que es lo que está haciendo nene o nena está haciendo las letras no pero quiero ver como me entiendo bueno pues muchachos siento que la mamá es tan feliz como una lombriz por el nacimiento bueno el futuro pues el nacimiento el primero es que es el primero o sea si se pero ahorita está con esta de que ya quiere saber que es ah pues a ley a lo que me refiero es que al estar este ansiosa pues en este caso de que nazca que nazca que nazca pues si le cambian el nombre o no sabemos yo si es lo que al final le cambian el nombre porque yo también hice slow y a mi me pareció buena idea luego dije cambiemos ya cuando había nacido le cambian el nombre no le vayan a poner Anacleto no le vayan a poner José María o María José o no le vayan a poner Luis tal vez no le vayan a poner este Josué David o David Josué una de dos mucho ni de aquí ni de ahí ni de ahí para acá habla David se ve ya bien yo no sabe porque dicen eso no lo saben bueno el punto es de que este no pero no no lo sé David me parece un nombre normal bueno no es que me guste pero tampoco me cae mal eso te entiendo que le guste igual ahora el nombre que si no me agrada mucho es José porque le dicen Chepe ya grandes le dicen Chepe a mi no me gusta aunque uno fácil puede decir que se huele oye que dice Leo Chepe se huele pero le digo aunque uno fácilmente se lo puede quitar diciendo Chepe pero igual como pero de niña pero así se llama usted? minor José? José José mi mamá es que dice Chepe antes así le decían Chepe ajá Chepito entonces le ha movido Chepe fuac vaya entonces así está el asunto así me decían pero hace como hace como no me acuerdo cuando era niño todavía hace como maya de los brazos que si que era no se conocía Michon le dice a la gente los suscriptores Michon ah si? Michon le dice solo las botas las de bata no no queda Michon no era los suscriptores Michon mira suele bien la ñ la n si se va peor de nada no? si está bien niña 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 solo cambian la letra la o mira yo iba a preguntar donde estaba Francine y la como se hace pero andan comprando los los como se llaman las cosas? las verduras verduras y todo lo que hace falta para para empezar la cocinada está un aproximado de 60 personas aproximadamente así o tal vez menos algunos no vienen a veces entonces tal vez pero no crean la mayoría vienen por saber la curiosidad ah si la curiosidad los mata pero hay otros que no tienen tiempo y lo les da tiempo porque han preguntado pero como yo me he sabido no se ahorita me senté ya mucha pero aquí pobrecito Tachel no le dan un banco mira mira puede mejor estar en el suelo que más seguro que una silla me caigo y me quiero que casualidad oigan por no ir a traerla por eso si no que no no Este marcador es para remarcar ¿Por qué? ¿Por qué digo yo? No No se pasa usted triste aquí diciendo ¡Ay Leo! ¿Dónde estás? Yo miro que es muy solitario esto Es que como yo tengo un gran equipo De sonido Toda la casa va usted Aca nunca le han espantado Ustedes estando sola Bien, solo una vez ahí Una y dos veces que querían entrar Fue cuando tenía gallina bastante ¿Y cuando es así qué? ¿A quién llama usted o qué? Yo esa vez me fui corriendo No le voy a decir a la mamá No le voy a decir porque si de verdad Estaban entrando Y si no puedo tirar con la onda Más bien yo mueven las hijas Entonces en su mente está tirando con la onda Que usted misma se pegue No, lo que sí me asustaba fue una vez ahí Yo tengo un alpón en la casa No llega Le pide la pita y digo No llega mucho No tiene chura